Si estás pensando en adquirir una membresía Costco pero no sabes cuál te conviene más, en este video te vamos a decir qué membresía deberías tener dependiendo de qué tan frecuente compres en Costco para que puedas sacarle más jugo. Antes de hablar sobre las membresías de Costco, quiero recordarte que en CarMatch vas a encontrar consejos de análisis de productos financieros que te van a ayudar a cuidar y hacer crecer tu dinero. Así que, por favor, tómate unos segundos para suscribirte y activar las notificaciones que es información hecha con muchísimo cariño para que tengan un impacto directo en tu bolsillo. Además, te invitamos a echar un vistazo a la liga que estamos dejando en la descripción del video, donde puedes consultar nuestra selección de los mejores productos financieros. Ahora sí, vamos con la información. Costco es una cadena internacional de tiendas de autoservicio que funciona como club de precios, es decir, mediante una membresía, lo cual es muy útil para quienes tienen pequeños negocios, pero también para familias grandes que quieren aprovechar mejor su presupuesto. Para poder comprar en la tienda, independientemente de cómo pagues, tienes que presentar la membresía vigente. Ten en cuenta que esta tiene duración de un año. ¿Pero a qué te da acceso la membresía Costco? Pues con ella puedes adquirir en cualquier Costco de México u otro país, e incluso en el sitio web, artículos en mayores cantidades que las que encuentras en un súper y además a menor precio. Este precio se respeta siempre y cuando se pague con tarjeta de débito o en efectivo, porque al pagar con una tarjeta de crédito te suben un 2.3% del costo del producto. Más adelante te vamos a decir cómo puedes pagar con crédito y que te respeten el precio que cobran para pagos en efectivo o con débito. Así que no te vayas. Ah, caray, eso sí me interesa. Sin embargo, además de artículos para el hogar y alimentos, con la membresía Costco obtienes beneficios sin costo como exámenes de la vista o de audiometría, calibración de llantas y limpieza de lentes y ajuste de armazones. Y algunas de estas membresías te dan recompensas, pero sobre esto te hablaremos más adelante. Una vez sabiendo esto, ahora sí vamos a entrar en detalle porque existen cuatro membresías de Costco dirigidas a cuatro diferentes tipos de compradores. Así que vamos a ver con cuál te identificas tú. Para ello vamos a dividir los tipos de membresía en dos secciones. Las primeras dos son para personas que quieren usar la membresía Costco para adquirir productos para su casa, es decir, para el gasto familiar. Y las otras dos son opciones para quienes tienen un negocio. Si eres ama de casa o padre de familia que planea comprar de manera ocasional artículos en Costco, la membresía dorada podría ser para ti. Esta membresía cuesta 500 pesos y te da acceso a todos los beneficios que mencionamos anteriormente. Además, si necesitas plásticos adicionales para tu pareja, con esta podrás obtener una membresía adicional sin costo. Solo considera que al no tener recompensas, no hay forma de que se pague solo a la membresía, más que con los potenciales ahorros que puedes tener por los precios de los artículos. Aunque debemos decir que generalmente cuando vas a Costco por una cosa, terminas comprando otra. Así que prácticamente la anualidad de esta membresía sería una cuota de acceso a la tienda, pues no la vas a recuperar. Ahora, si eres jefe de familia grande que compra de manera recurrente, es decir, cada mes o cada quincena, y sueles comprar artículos en grandes cantidades, la membresía dorada ejecutiva podría ser una buena alternativa, pues además de los beneficios mencionados, te da 2% de recompensas por las compras que hagas en Costco. Aunque ten en cuenta que estas recompensas tienen un tope anual de 7,500 pesos. Pero, ¿qué significa comprar de manera recurrente? Bueno, que gastes al menos 4,500 pesos mensuales, o sea, 54,000 pesos al año, pues es lo que se necesita para justificar la anualidad de 1,100 pesos. Así que lo que gastes por arriba de los 4,500 pesos al mes, ya sería un beneficio real por los reembolsos que obtendrás. Así que lo que gastes por arriba de los 4,500 pesos al mes, ya sería un beneficio real por los reembolsos que obtendrás. Ahora, hablemos de las membresías que van dirigidas a quienes tienen negocios o que son personas físicas con actividad empresarial. La primera podría ser opción para ti, si eres dueño de un negocio pequeño o trabajas por tu cuenta, compras esporádicamente en Costco, y quieres meter estos gastos como deducibles. Nos referimos a la membresía Costco Negocio. Esta tiene los mismos beneficios que te mencionamos al inicio del video, a cambio de un costo anual de 500 pesos, que incluye una membresía adicional sin costo. En caso de requerir más, Costco te permite solicitar hasta 3 adicionales. Solo considera que cada una tendrá un costo de 250 pesos. La Costco Negocio no tiene recompensas, así que no hay forma de que se pague sola la membresía, y el beneficio más tangible lo vas a ver en los ahorros que tengas en los precios de los productos que compres. Eso tiene sentido para mí. Por otro lado, está la Membresía de Negocio Ejecutiva, la cual está pensada para dueños de pequeños negocios o personas físicas con actividad empresarial que compran frecuentemente en las tiendas Costco. Esta membresía tiene un costo de 1,100 pesos que cubre una adicional. Sin embargo, también podrás solicitar hasta 3 adicionales pagando por cada una 250 pesos. Ahora, un tip que tenemos para quienes compran de manera frecuente en Costco es que si combinan su membresía con la tarjeta de crédito Costco CityBanamex, se les va a respetar el precio establecido para los pagos en efectivo. Obtendrán 3% de reembolso adicional por las mismas compras dentro de Costco y además tendrán la posibilidad de diferir sus compras en Costco a 6 o 12 meses con una tasa de interés baja. Estamos hablando del 12.53% anual. Si eres de estos compradores recurrentes, en la descripción del video te dejaremos la liga desde la cual podrás solicitar la tarjeta Costco CityBanamex y probarla sin costo el primer año. Esta información vale millones. Ahora, si ya sabes cuál es la membresía Costco que te conviene, podrás tramitarla directamente en una sucursal o iniciar la solicitud en línea a través de la página web. Pero, considera que aún con esta modalidad, debes ir por tu plástico a una de las tiendas donde te van a pedir una copia de tu identificación oficial. Una vez que tengas registrada tu membresía Costco para comprar en línea, podrás generar la versión digital a través de la aplicación móvil de Costco para que no tengas que cargar el plástico. Solo ten en cuenta que su activación también se realiza en una sucursal de Costco y que esta versión digital únicamente es válida dentro de México. Con esto hemos llegado al final de este video. Después de conocer las características y los beneficios de cada una de las membresías de Costco, cuéntanos si tú ya sabes cuál es la que te conviene y cómo la usarás. Y si tú ya eres socio de Costco, cuéntanos qué membresía tienes y cómo le has sacado provecho. Además, recuerda dejarnos tus sugerencias de otros temas y productos financieros que te gustaría que analicemos aquí en nuestro canal. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.